Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja a un lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo aquí estás a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te juré algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón, no soy tan malo Como tú piensas por Dios, bailamos esta campeón Te ruego y te pido perdón, no soy tan malo Te ruego y te pido perdón, no soy tan malo Por Dios, dime qué tal, cómo te va Tienes un momento pa' ya molestar Si en tu mirar pudiera yo pegar Que tú conmigo quisieras cesar Momento tan fino, con el electro latino Mami, vente conmigo Yo, 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 con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón, no soy tan malo Como tú piensas por Dios, bailamos esta campeón Te ruego y te pido perdón, no soy tan malo Hoy 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 You're in it, baby Vamo' arriba, let's go now Wow, tonight, tonight we could be more than friends Wow, tonight, tonight we should be more than friends We're in the corner of the crowded room I want your lips, your body boy How so many feel like what we're doing Why don't we give in for the night This might just be the night of you and I If there's no distance in our hearts tonight And if you like what we're doing Why don't we give in for the night Wow, tonight, tonight we could be more than friends Wow, tonight, tonight we should be more than friends From the first time that I saw the look in your eyes I've been thinking about you for a while And if you like what we're doing, why don't we give in for the night So here we are, I just dream of you And all the things that I'm about to do to you And if you like what we're doing, why don't we give in for the night Wow, tonight, tonight we could be more than friends Wow, tonight, tonight we should be more than friends From the first time that I saw the look in your eyes I've been thinking about you for a while And if you like what we're doing, why don't we give in for the night And if you like what we're doing, why don't we give in for the night Baby, she rings my bell and then rush the flow You better think that school's out Everybody in the close eyes till I show my watch and they cool down Caliente, frío, todo eso que tú tienes mío Caliente You know Masivo We run away Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, baja y pasa el lingo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, baja y pasa el lingo Grito Viento está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente Masivo Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su mayor Viento está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente De pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 sube Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo, sigue Este party no tiene fin, activa o brinca la casa con vela Canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena que hay muchas nenas, mira la escena Oh-oh-oh-oh, mano arriba no lo la destaca Ey Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Esto está como, como, pa, como, pa, como, pa rumbear Pa pasar la cabeza, su toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Esto está como, como, pa, como, pa, como, pa rumbear Pa bailar lo caliente, de pali y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Bailando así es que me gusta, como la cintura, el ritmo se ajusta Que me tiene loco, está esta soltura, ese movimiento es una dulzura No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Bueno, you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go And you let her go Staring at the bottom of your clouds Hoping one day you'll make a dream last But dreams come slow and they go so fast You see it when you close your eyes Maybe one day you'll understand why Everything you touch surely dies But you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go Staring at the ceiling in the dark Same old empty feeling in your heart Cause love comes slow and it goes so fast Where you see it when you're missing home Where you see it when you fall asleep And never to touch and never to keep course You love her too much You love her too much and you dive too deep Where you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go And you let her go Oh 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 Un poquito desplomado por la luna en tu ventana Como aquel acento que buscaba su palabra, así estoy yo Es verdad, nunca me dio esperanzas, pero tampoco me las quitó Quizá fue la puta de la duda la que me llevó al error Con paraíso desolado, sin costillas ni manzanas Como el aprendiz de caballero más tonto de Camelot Como se quedó Escarlata O'Hara, viendo aquel viento que se llevó Todo lo que ella más quería fue por eso que juró Hoy no salgo de mi casa, lo de fuera ya no me interesa Ella no me besaría ni aunque lo predigan mil profetas Siempre me decía con su melodía que algún día iba a llorar Y ahora que estoy solo y loco entre cuatro paredes Rodeado de póster lleno de bellas mujeres Me voy dando cuenta poco a poco que solo me importas tú Y que mis labios ya no son el cementerio Donde los tuyos vienen a morir Que me has cortado el aire y sin remedio Me va a costar poder sobrevivir Que me has tirado al mar de pies atados Y sujetando los recuerdos con las manos Como una colilla bien marcada por el rojo De tus labios Como solamente Peter desde que tú te llevaste el pan Como un tonto haciendo tonterías O eso es lo que dice mi mamá Sentado en la parada de tu casa Igualito que Forest Camp Hoy no salgo de mi casa, lo de fuera ya no me interesa Ella no me besaría ni aunque lo predigan mil profetas Siempre me decía con su melodía que algún día iba a llorar Y ahora que estoy solo y loco entre cuatro paredes Rodeado de póster lleno de bellas mujeres Me voy dando cuenta poco a poco que solo me importas tú Y que mis labios ya no son el cementerio Donde los tuyos vienen a morir Que me has robado el aire y sin remedio Me va a costar poder sobrevivir Que me has tirado al mar de pies atados Y sujetando los recuerdos con las manos Y en el pasado me quedé Cuando te volvías loca Siempre que yo te tocaba Donde en el amor resbalas Por debajo de la ropa Siempre que me disparabas Con tu amor a quemar ropa Cuando me pedías guerra Una y otra vez Como un soldadito desplomado por la luna en tu ventana